¡Qué onda familia! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Este día estamos aquí en la ciudad de Zulután Y por las inclemencias del tiempo Les vamos a mostrar Lo que es el paso de la tormenta tropical Zara aquí en Zulután Vamos a mostrarles cómo está el ambiente A pesar de que es sábado a mediodía Un poquito complicado Pero para que vean que a pesar de las lluvias Y todos los salvadoreños siempre tratamos la manera de salir adelante Y anda la gente en la rebusca siempre Así que esperamos que este video sea de información para ustedes Espero les guste ¡Acompáñenme! Por lo menos el día de ayer En el Dracuzo del día Todo estuvo normal ¿Verdad? Caían sus brillitas de vez en cuando Pero ya como tipo 4 de la tarde Se vino lo bueno Ahí ya empezó a llover fuerte Y desde que empezó a llover a las 4 No ha parado No, pero Ha parado un poquito Ese es ayer Pero estos días anteriores Aunque sea Ratitos Pero en cada dos Pueden mostrar el cielo ahí Eso está Pero aquí se ve el negro Negro Y Pero como Estaba mencionando Que Sea como desea Todos nos rebuscamos Vaya pero Igual Tenemos que Para las personas que están En la zona De Puerto Parada Bajo Lempa Es bastante complicado Porque Ellos por estar en una zona De riesgo Les afecta más Si La zona De costera Prácticamente De donde los videos Que salen unos largos Ahí De unos árabes Vaya pero Como No sé Que rumbo Vamos a agarrar Vémosle aquí todavía ¿Para arriba o para abajo? No, recto Vamos Vamos Fíjate Otra cosa Que se complica Aquí Es Los tragantes Porque Hay bastante Basura De la parte De arriba Si Es porque Se viene la basura Y Pero fíjate Que la verdad Que Sea como sea Creo que A quien le corresponde Que creo que La alcaldía Debería estar prevenida Para estos tiempos Para estos días Porque Es cierto Nosotros como Ciudadanos No tendríamos que tirar Este Sí Basura A las calles Pero Unos las vemos Otros no Pero no vamos a meter A eso Pero por lo menos Los de la alcaldía Van a estar Atentos A todo esto Porque se sabe Que de ahí Es donde provienen Las inundaciones Sí Pero Aparte De que Tienen que estar Pendiente de eso Digamos Uno tiene que poner De su parte Ajá Ahí está No está más De decir Que si colaboremos Nosotros tenemos Que colaborar Por pequeña Que sea la basura Que uno tira En las calles Eso tapa Y Cuando comienza A llover Recio Los perros Y nos afecta A nosotros mismos Sí Porque uno puede Pasar por un lado La gente no piensa En eso Pero dice Ah Y van tirando La basura Y es de hecho Miren Uno como adulto Tiene que mostrarle Tiene que enseñarle A los pequeños También Si anda la basura Mire No recabas la basura La vamos a botar En algún lugar Y así vamos A ir aprendiendo Todo Tal vez Nosotros Esta generación Está arruinada Pero la que venga Hay que prepararla Que ya venga Un poquito mejor Y aquí vamos a agarrar Recta Sí Debemos Subimos a la otra Ya Porque Para que vean Que ella es la que Se complica más Que a pesar de la lluvia Pues la gente Siempre anda rebuscándose De amor Que no tiene chance De pasar Cabal Y eso es en todos lados No solo Aquí en Chulto Así que Y por lo menos Aquí la ventaja Es que andamos Estos mojos Aquí De sombría Aquí a ver Que va a ser A ver Te has dado cuenta A vos Este es un regalo Que me dejó El oso Así que Gracias oso Que dejó Esa sombría Esa sombría Más de en USA USA Yo aquí tengo Este mojito Que por lo menos Me estás sirviendo Mira Es menos mal Que hay algunas partes Que tienen Para cubrirse Por ejemplo Aquella zona Del mundo El hogar Y por aquí Por otros lados Tienen esos espacios Si no Fuera peor La cosa Mira Lo que estamos diciendo Mira este señor Ahí Anda con su carretilla Rebuscándose Mandarinas Y ahorita Porque se ha calmado Un poquito Y por aquí Para desquebrada Y para arriba Y esto es lo que queremos Decir que esta zona Y acá Cuando llueve fuerte Hasta Un tragante Que está allá Rebaldo Nos vamos aquí Arriba Para arriba Para arriba Sí Para démonos Sí Porque Aquí Esta vez Se pone una Que me he cuidado Allá atrás Una Como que Está jodido Aquí todo esto Más que Este Estaba allá En el festival Del maíz De La tranca Perdón Aquí está viniendo La tostada Las tostadas Correcto Ahí Vos de gordo No es el rey Del El rey De los festivales Sí Pero aquí Comienza Fíjate Pero así Ya Ya se siente Complicado Aquí Pero mira El movimiento No se No se Tiene Espérate Que aquí Viene el carro Cuidado Que aquí Los carros Pasan Con todo Dale Por la orilla Mejor No me acerques No Aquí Ya No La vez Pasada Que pasamos Por estos Lados Una amiga Que vende El rico Antor Por acá Hasta afirmó Que esto Parecía Una gran Cascada Ella Tomó Una Una Imagen Bueno No pero ya La arreglaron Mira Ya la arreglaron Sí Bueno Por eso Lo que venimos A ver Lo único Que Lo que hicieron Este volado Como que Ahí va Mira El del frito Sí El frito Ahí Medio Lo que pusieron Vamos a ver Ahí está ¿Sabes? Porque andaban Para nivelar Quizás Lo dejaron Encima Este volado Pero por lo menos Ya Alguien que pase Encima No se va A ir despacio Sí Aquí hay que ver Para atrás Porque vienen Los buses Que van Para la fruta No tienen Respeto Por nadie Así que Vaya Se vino Más fuerte Hicimos Una pequeña Estación ¿Vamos? Así que Mira Para allá Para arriba Y para abajo Así que Vamos a continuar Y esta es la zona De la Perpetuo Socorro Y mira Como decimos Mira Así está La tormenta Zara Tormenta tropical A pesar que Nos afecte En todo Pero la gente Siempre está Hasta la manera De adelante Así que Vamos a ir Nuestro camino Queremos Enseñarles Que mira Estamos Estamos Fregados Porque sea Como sea Es cierto La gente Sale siempre A rebuscar Y todo Pero no vende Lo que Normalmente Tiene que vender Porque Porque No sale La gente A comprar Sí Pero Igual Tanto Para el que sale Como el que está Vendiendo Sale a comprar Y el que está Vendiendo Los reyes Esto Se complica Para todos Y ya Se viene Más fuerte Sí Este Aquí Bueno Aquí Es donde Don Douglas Aquí Es donde Don Douglas Venimos La vez Pasada Y al rato Vamos a venir Vamos a ir Haciendo Don Douglas Que nos dé Trabajo Para Diciembre Cuando Estamos De Chot Vamos a ir Con doble Sueldo Aquí Como que Llevamos Carros A nosotros Aquí Estamos Fregados Bueno Pero Mira Lo que Nosotros Queremos Es mostrarles Ahí Es lo que Andamos Haciendo Aquí Estamos Ahí Estaba La gran Cola Aquí Estamos Cerca De Del Inicio De La Calle Del Amor Verdad Si Y Mira Para Para Abajo La Calle Del Amor Si Eso Es lo que Yo me refiero De que Nos Afecta A Todos Porque Esta Perra Vamos Correcto La Gente Siempre A Rebuscarse Pero Tampoco Está Vendiendo Por 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 Lo Tormenta Tropical Hay Otros Que Tienen Que Trabajar Otros Van Para La Casa Y Hay Que Salir Porque Si no Salía En el Trabajo No te Van a Perdonar Y También Para Los Que Viajan A Grande Distancia Ahí La Ligenciada Ahí Está Pero Las Láminas No Me Van a Halar Con Ellos Para Preguntarle Cómo Le Ha Dido En Malio Acá Mira La Gran Lluvia Te Así Como Andamos Ahorita Es Cuando Yo Me Acuerdo Estaba Pequeño Salía A A Bajar De A Bajar Pero Uno Como Es Hipote No Se Cuida A Ver Los Pies Ni Me Lava No Me Bañaba Y Te Llenaban De Mazamurra Las Patas Mira Todo El Agua De La Hombre Ya Me Cayo Amigo Te Llenaban De Mazamurra Las Dos Eran Otros Tiempo Tiempo Y Además No Tenías Trabajo No Te Fijías Que Ibas A Incapacidad O Al Por Nada Así Que Este Clima Vamos a Hacer Una Derecha Trabajo 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 Ya me voy a pasar en as que les dientes tomo ya No Por eso Vamos Todo Llemos Entonces Nos Vamos Aquí Dime Para Abajo Ahí El mercado Esta Pero Copado De Agua De Agua Ah La vez Pasada Me Fijé Que El Mercado Regional Se Viene Inundado A de la tormenta que estaba cayendo, salía agua así como que era. Por esa lluvia que han estado antes, ya el suelo está saturado, ya no quiere agua, quiere sol. Es cierto, vean que hay quienes se encargan de lo del ambiente, todos dicen que el nivel del agua ya absorbió más en cuanto. Pero a simple vista, cuando uno llega a la casa ya no consume, ya no consume agua. Así que está perro. Pero este es el ambiente, nosotros vamos a agarrar un puesto porque es informativo. ¿Cómo estamos? Soy consejero de Los Ángeles. Mira, vení. Yo estaba escribiendo veros. ¿De Yaguía? No, no, yo vine. ¿De cuándo vino? De San Agustín, vengo a ver a mi papá. No pude venir para el día alucinado. Ah, aprovechó ahora. Dije yo, ¿cuándo? Pero mire, suerte es nosotros que lo encontramos. Sí, sí. ¿Aquí nos mandaron un saludo? A Ilda Guiñada, mi esposa. ¿Y ella dónde está? Ahí anda ahorita buscando unos punches. No hombre, imagínate, dándole gusto, el aquí bien sentadito. No, pero está bueno, ¿quién va a cuidar aquí? No, la verdad que... No, la verdad que... Hey, un gusto. Yo y seguidor de... O sea, no nos perdemos cada... A mí me gusta. Cada tonteras, pues. Un saludo a su esposa también. No la vimos, lástima que no la vimos, pero... Sí, sí. Miren, no, si ahí viene, ve. La sacrificada. Sí. Mira, por quiénes andamos. Miren. Hoy que le ayude a pelar los punches, Helve, porque la mandó a usted allá. Y miren, le han dado aquí. No, ahorita que veníamos ahí, a ver, nos vemos tontos por ahí. Siempre van riendo, sí. Sí. Un gusto. Mucho gusto. Ahí estamos. Ahí estamos. Nos vemos. Vaya. Mira, en pleno aguacero nos encontramos. Ahí van estos anormales, a ver, dice. Vaya, nosotros ya como vimos, ya el equipo ya parece como que es niebla la que está aquí. Así que vamos a agarrar un pequeño espacio. Para no... Para no terminarnos aquí. Así que... Se vino fuerte. Vamos a ir más para allá, vea. Vamos a buscar dónde recuadarlo. Sí, vamos a buscar un lugar donde... Quedar un rato para que no nos... Vamos a mojar el equipo, es lo que importa. Nosotros ya... No, mira, ahí no puedes pasar vos. Aquí vamos, vea. ¿A dónde aquí? Llevámoslo. Vámonos pues. Ahí vamos a... Tal vez... Encontramos un escondite por acá. Ahí vino con todo esto. Lo de este aguacero. Mira vos. Sí, está bien complicado. No, no está en todo eso, sino que... Ya así... Para... Las personas andar en la calle es complicado. Vamos a ver si nos ha inundado el mercado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si nos ha inundado el mercado. Y solo les vamos a llevar la información. Están peligrosos. No, porque mira cómo están las calles aquí. Por eso. Están bien llenas. Están llenas. Están llenas. Están llenas. Están llenas. Sí, pero si ven al fondo no es nieve. No es neblina. Es que está bien nublado. Sí. Yo diría que aquí nos podemos ir quedando. Sí. Sí, hombre. Un rato. Esperemos aquí un rato. Bueno, dimos un cruce, vea. Sí. Ahí para ver cómo está el mercado. Porque... Es donde hay más movimiento también. Aparte del centro. De aquí de Usulután. Pero... Es bueno traer, vea. Porque ya nos han escrito, vea. Y las lluvias cómo están. Y... Como por... El motivo que estábamos echando el arte en el trabajo. Pero... Ahorita nos ha quedado un poquito de tiempo. Y vamos a mostrar. Y... Completo ya. Porque nos venimos desde el centro. Para mostrarles parte de las calles principales. Y... Vamos a ir culminando como aquí en el mercado. Sí, vamos a terminar ahí en el mercado regional. Ya le hicimos un buen tramo. Para que vean, le mostramos un poco de cada lugar. Sí, pero... Sí, pero... Bueno, se complica para todos. Pero... Es de... De... De buscarle helado, veamos. Sí, la verdad. Mira, a ver aquí. Bueno. Aquí nos ha tocado decir, vamos a tirar. No se mira, pero aquí ves un río. Sí. Mira. Aparentemente... Eh... De lejos no se ve. Pero sí, vea. Se ve complicado. Sí, hombre. Así que... Aquí está la situación. Aquí no lo vamos a meter. Porque... Eh... Los de adentro están más alivianados que los de afuera. Y hasta algunos ya cerraron los negocios. Sí. Por lo mismo. La mayoría de personas pues mejor se van. Para su casa. Porque lo que están haciendo aquí es como... Ah, aquí solo como pasando el tiempo, pasando la tormenta. Sí, cabal. Y... Y más que están maltratando ellos, maltratan el producto. Y mejor se van. Y van a tener pérdidas en vez de ganancias. Cabal. Ah, desde que vaya aquí para que puedan ver. Vea. Esta parte afecta porque a esta hora, aquí en el mercado normalmente... ¿Están más movidos? Sí, hombre. Está movido. Un montón de gente acá. Sí, mira. Vamos. Ok, Diego. No, vamos allá. Va, pasemos. A ver. Mirad. Yo he venido aquí. Y como voy viendo arriba, abajo. En la cámara es lo menos que me fijas. Es que se pudo fregado ya. Sí. Ya bastante fregado. Bueno, vaya. Entonces por aquí vamos ahí. Cuando salgamos ahí a la calle. Por ahí vamos dejando. El video. El video. Ah, porque... Porque la verdad ya mostramos bien. Es bastante. Sí. Y así está la situación aquí en El Salvador. Ah. Y específicamente nosotros en Sulitano. Sí, sí. Vale, aquí está la bolita. Quedado ahí, quedado ahí. Está fregado. El lado de la zona del sur. Mira. Pelado. Todo solo, ¿verdad? Aquí está ahí siempre lleno de vendedores. De gente. De gente vendiendo. Y ahí sí, si han visto... Parte de las sombrillas es porque nos andamos recubriendo. Vamos a ir buscando por aquí. Y les vamos a ir dejando el fin de este video. Y aquí les vamos dejando este video informativo. La tormenta tropical Sara, pues, ha hecho... Está haciendo. Está haciendo, la verdad. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo va a llegar? No sé si has visto la noticia. No, yo vi que el lunes probablemente. Ya lo había pasado. Ya lo había pasado. Bueno, pero sí. Como podemos ver, pues, afecta bastante a lo que es la economía de la ciudad. Del país, de donde corresponde. La gente sale a trabajar, pero no vende lo que... Se complica. Lo que debe vender. Tanto para el que sale a comprar, como para el que está vendiendo. Para el que está vendiendo. Así que aquí está la información que les traemos. Esperamos que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Compártelo para que más personas nos conozcan. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.